¡Fuera adelante con ESA! ESA 125 años presenta 125 ideas para iluminar el desarrollo de la región. Idea número 70. En 1988, la empresa de energía eléctrica, hoy ESA Grupo EPM, ofrecía a sus clientes el servicio de energía provisional. Cada usuario se acercaba a la ventanilla de atención dispuesta por la empresa y pagaba el servicio, mientras un equipo especializado de la electrificadora verificaba el lugar de la vivienda y realizaba la conexión. Nosotros mismos, como funcionarios de la ESA, teníamos que subir al poste utilizando los medios de protección, hacer la conexión y conectar todo el servicio para que el usuario disfrutara del servicio de energía. Barranca Bermeja era uno de los municipios con el mayor número de clientes que solicitaban la instalación de luz provisional, debido a que muchos barrios no estaban legalizados y era imposible matricularlos a la electrificadora para acceder al servicio domiciliario de manera definitiva. Había un señor que en esa época se llamaba Pedro Pinzón, llevaba una lista de los usuarios que iban cancelando el servicio y al mes siguiente enviaba nuevamente a revisar las personas que no habían cancelado para que ellos fueran nuevamente a la empresa, pagaran el servicio, continuaran disfrutando del servicio de energía. Con el paso de los años, ESA adelantándose a los retos que enfrentaría Santander para acelerar el desarrollo de todas sus áreas, renovó vías acometidas por redes trenzadas e instaló nuevos controladores para mejorar la calidad del servicio y disminuir las pérdidas. Se cambiaron muchos contadores y hubo la persona que incitó a la comunidad y decía que los contadores de energía nuevos corrían más. Y entonces, casualmente, en algunos barrios la gente retiró los medidores de energía. Hoy, después de 125 años de empeño promoviendo un beneficio colectivo, este grupo EPM sigue trabajando y como medida para contrarrestar los apagones suscitados por roces intempestivos en zonas arbolizadas y el acercamiento de aves de rapiña, adelanta un proceso de modernización de las redes eléctricas con la instalación de cables ecológicos. Es un beneficio ambiental porque vamos a disminuir la cantidad de podas que se requieren para hacer mantenimiento a los circuitos, a las redes eléctricas que van a llevar el servicio de energía a las personas. Son cables que tienen un aislamiento para proteger lo que es la vida de las personas, la vida de los animales y además su primordial es evitar el contacto o los acercamientos que son los que nos llevan a nosotros a los disparos de las líneas y de los circuitos. Con la instalación del cable ecológico, que es resistente a las descargas superficiales, a la abrasión y a la intemperie, ESA Grupo EPM asegura a sus usuarios el suministro de luz, convirtiendo esta gran apuesta en la idea número 70 que le da energía al desarrollo de la región.